Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perucha. El día de hoy les traemos un tremendo circo digno del mejor payaso, Cristian Domínguez se creyó consejero matrimonial y anda por la calle dando lecciones de fidelidad, ja. No se pierdan las burradas que soltó este sinvergüenza, les van a encantar. Ay no puede ser, la frescura e hipocresía de Cristian Domínguez no tiene límites. Ahora el guachimán se creyó consejero matrimonial y anda por la calle dando lecciones de fidelidad, cuando él ha pateado el tablero más veces que pelota en un partido de fulbito. No pues giselo. Miren nomás, ahí va el cantamañanas dando consejos de no caer en tentación y evitar el sufrimiento. ¿Y él? Si cae en tentación más que Adán en el Edén, tentación con faldita y busto grande es su debilidad. Y lo que ha hecho sufrir a Pamela no tiene nombre, la pobre se ha tragado sus cuernos como si fueran canchita. Pero ahora el descarado sale en América hoy de cazador de infieles, fingiendo ser un hombre nuevo y cambiado que quiere evitarles el dolor a los demás. No sea sinvergüenza pues, Cristian. Si casi me ahogo de la risa cuando el giselo le pidió que bendiga su llave, claro, la misma con la que entraba a los moteles con la moncada. Y el cantante salió con que ahora recibe ayuda, o sea terapia para no ser infiel, cuando es obvio que ese hombre no va a cambiar más. Está en su ADN, es infiel por naturaleza, lo lleva en la sangre pues. A punta de terapias no vas a transformar un lobo en un corderito, Cristian. Más bien debería ir al psicólogo la pobre Pamela, para que la ayude a valorarse y no seguir tragando babas de heces sinvergüenza. Porque ella sí que necesita terapia para entender que no debe perdonar las cochinadas que le hace el guachimán una y otra vez. En fin, ¿qué circo tan triste América hoy con este tipo de espectáculos? Una falta de respeto para la audiencia y un intento desesperado de Cristian por quedar bien y lavar su imagen de cuernudo y mentiroso serial. Pero la gente no es tonta, conoce sus cojudeces y jamás se tragará este show de consejero de parejas y cazador de infieles. Esas son puras sandeces, ardidos para hacer creer que ha cambiado. Bueno mis amores, eso ha sido todo por hoy. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal de Farándula Perucha para más escándalos. El guachimán da lecciones, consejos de papel. Su hipocresía es un arte, su falsedad constante. Cristian Domínguez, un cazador de infieles. Pero sus propios cuernos son los más crueles. El guachi manda lecciones, consejos de papel Pero su historia de engaños es un drama cruel Cristian, ¿cómo puedes hablar de fidelidad? Cuando tu historia es un laberinto de maldad Él se cree consejero pero es un farsante Su hipocresía es un arte, su falsedad constante Cristian Domínguez, un cazador de infieles